Como vos decís, hoy nuestra institución, esta querida escuela, está cumpliendo 142 años de vida. ¿Hicieron algún festejo en particular? Seguramente los chicos han recordado esta fecha tan significativa. Bueno, lo principal que les cantamos es el feliz cumpleaños y ellos siempre le cantamos a todos los que cumplen años el día. Y bueno, hoy con más énfasis, con más alegría. Y sí, los festejos se están programando porque tenemos un grupo de sexto y sexto grado que está en acantonamiento. Y el grupo de nivel inicial y primer grado, nivel inicial sala de 5 y primer grado, empieza hoy el acantonamiento. Así que los festejos en sí van a ser la semana que viene, van a preparar tortas, están trabajando un poco con el tema de la historia de la escuela. Han leído las placas que están en el patio de la escuela, buscamos fotos que se encuentran en el archivo. Así que bueno, un lindo trabajo están haciendo los chicos. Y son meses de muchas actividades, de mucho trabajo, esta relación con el Centro de Educación Física, con otras instituciones donde también ustedes participan activamente. Sí, seguro. Bueno, como te decía, el campamento, el acantonamiento está relacionado con el CEF, con el Centro de Educación Física. Estamos también, ahora que nos abocó la comuna, para una feria del libro, que próximamente vamos a estar participando también, porque los chicos participan todo el año, los chicos del turno tarde, de talleres literarios que se dictan en la biblioteca. Entonces, bueno, estamos haciendo recopilación de todo lo que se trabajó durante el año para exhibirlo, para que toda la gente que concurra a la feria del libro pueda ver qué es lo que hacen los niños en los talleres. Un proyecto que tienen con esta institución desde hace tiempo. Desde hace tiempo, nos estaría faltando alguien para los talleres del turno mañana. Pero bueno, los chicos igual, van a la biblioteca a investigar, a trabajar, a dibujar. Es un espacio amplio, está climatizado. Y viste que cuando los chicos salen del entorno, salen de la escuela, es otra cosa para ellos. Así sea, cruzar la calle. Así que bueno, sí, estamos trabajando con la biblioteca. También se dictan el taller de lengua francesa aquí en la escuela, los días miércoles. Bueno, ya está llegando a sus finalizaciones. Este es un proyecto que viene desde el año pasado. Vienen los chicos del turno mañana en contraturno. Es un taller optativo. Pero bueno, hay muchos chicos que se están sumando también. ¡Gracias! ¡Gracias!